Venía de comprar la comida para comer con su hija y la señora y en la puerta de mi casa lo balearon, lo balearon. ¿Por qué llegan los policías de la metropolitana? Los policías están por una consigna con otra vecina que supuestamente ella apretó el botón de pánico, no entiendo cómo fue, pero lo balearon en la puerta de mi casa con la comida en los brazos, cayó al piso, la bebé vio todo, la bebé vio todo. ¿Tiene una hija de qué edad? De dos años. ¿Vio todo? Vio todo y cuando yo llegué a mi casa me lo contó. Me contó hasta cómo cayó su papá en el piso. Ustedes ayer familiares, amigos cortaron aquí en la esquina de Largerich, están reclamando justicia, ¿qué es lo que piensan? Reclamamos justicia porque todos los que venían ahí de la metropolitana eran así de tratarnos mal, de faltar el respeto a la gente, todos los vecinos estábamos cansados, hacía más de un año y medio que ellos están ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!